Hola chicos, bienvenidos a Yo te explico y hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos muy importantes sobre el carro que tenemos que tomar en cuenta, ya sea porque vas a viajar o simplemente porque debes desconocer estos puntos para tu carro. Así es que empecemos con las llantas. En las llantas es muy importante ver, por ejemplo, cómo saber si están buenas o no. Entonces, aquí hay una rayita en las llantas, si la alcanzan a ver, esa rayita nos indica que cuando esto llega a ese nivel, la llanta ya no está buena y es muy importante cambiarla. Otra cosa es que las llantas tienen caducidad. ¿Cómo saber cuándo caducan? Duran alrededor de 6 a 8 años máximo. Bien importante, no es lo mismo el desgaste que saber lo que es la fecha de caducidad. El desgaste ya lo vimos es aquí y la fecha de caducidad después de la fecha en que hicieron la llanta es de 6 a 8 años. Entonces, vamos a ver cuándo hicieron esta llanta. Siempre la vas a encontrar en un óvalo. Vienen 4 números. Los dos primeros números indican la semana y los otros dos números indican el año. En este caso fue en la semana 19 en el año 2019. Quiere decir que aproximadamente en 6 u 8 años la llanta ya va a caducar. Pero puede ser que yo me acabe la llanta antes por viajar o que me dé unos arrancones. Otra cosa muy importante sobre las llantas es que pueden tener aire o nitrógeno. ¿Cómo saber si tienen aire? Bueno, tienen este taponcito de este color. Pero si tienen nitrógeno, el tapón es de color verde. La diferencia entre el nitrógeno y el aire es que cuando, por ejemplo, vas en la carretera y tiene aire la llanta, entonces obviamente la llanta hace fricción y el aire se expande con el calor. El aire se expande y hace que la presión se suba más de lo que tiene. Y el nitrógeno hace que cuando hace fricción la llanta, estás en carretera, se calienta el nitrógeno, pero mantiene la presión más estable en este caso. Y si te hace una emergencia y tienen nitrógeno tus llantas, no pasa nada. Le puedes poner aire, pero ya no va a ser el mismo efecto. Entonces si quieres regresar al nitrógeno, van a tener que sacárselo y volverla a poner nitrógeno. Para checar la presión de las llantas necesitas uno de estos. O hay más bonito si es una chava, por ejemplo, da lo mismo. Pero bueno, uno de estos que es como un pesador, le quitas el tapón y lo tienes que poner y apretar fuerte hasta el fondo para que salga esto. Entonces aquí tiene aproximadamente 30 PSI. Pero ¿cómo saber cuánto aire necesita tu llanta? Vamos a checarlo. En la puerta, siempre en todos los carros, tiene esta etiqueta. Esta etiqueta te indica en la parte de adelante, por ejemplo, cuánto necesito ponerle, 33 PSI. En la puerta, en las llantas de atrás, 30 PSI. Y por ejemplo, la llanta de seguridad, como casi nunca la usas y viene más chiquitas, entonces tienes que ponerle 60 PSI. En la mayoría de los países de América Latina o de América, viene PSI o libras. Y en algunos otros países viene en otro tipo de forma. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero así viene. Bueno, vámonos a otro punto. Quiero recomendar, en la medida de lo que puedas, invierte más en llantas y en frenos. ¿Por qué? Porque es donde puedes tener mayor seguridad en tu carro. Sí, a lo mejor el motor es importante, obviamente. Pero donde se basa más la seguridad del carro es entre las llantas y los frenos. Ahora vámonos a la parte de adentro del carro con otros puntos. Está este símbolo que es para abrir el carro. Disculpen mi carro tan sucio, pero se acaba de ir la nieve y todavía no hay limpieza. Y para abrir el cofre, tiene aquí esta palanquita. Normalmente los carros, o tienes que meter a veces un poco más la mano. Y lo que haces es la mueves y se abre. Y luego está este palo. Y lo pones aquí. Algunos carros no tienen el hoyito para ponerlo, pero bueno, tiene alguna forma para que lo puedas atorar. Bueno, algo que te recomiendo muchísimo es comprar unas toallitas como estas. Normalmente son azules. Sí las compras donde venden cosas de auto. Bueno, o sea, igual hay de otro color, ¿verdad? Pero siempre las que he visto son de color azul. Y son como súper absorbentes y te sirven no solamente como para checar el carro. Pero si tienes algo que hacer o que si tienes una emergencia que te dejas del carro, te recomiendo que las tengas porque son así como que te limpias y no te embarras toda la grasa. Pero bueno. Entonces vamos a checar el aceite. El aceite, cuando en el carro a veces te pueden marcar el aceite en la pantallita con este símbolo. Si lo necesitas checar, es importante para saber que el aceite tiene la cantidad suficiente. Necesitas que el carro esté por lo menos 5 minutos, el carro apagado, en un lugar plano. Obviamente para que no varíe con la posición del carro. Entonces, este es el aceite del motor. Este de aquí. Y de hecho, en este carro viene así, pero a lo mejor en el tuyo también o en otros. Pero viene como anaranjado y anaranjado. Yo creo que como para que sepas que ese es. Y entonces lo sacas. Y para eso sirven precisamente estas cosas azules. Entonces lo tienes que limpiar primero. Y una vez que está limpio, ahora sí, metes la barra hasta el fondo. Y ahora sí, te vas a fijar qué es lo que te está diciendo. En este caso, tiene como, aquí te fijas, tiene dos rayitas y está hasta arriba de la rayita casi. Sí, quiere decir que el aceite está bueno. Pero hay algunas que no tienen como esto anaranjado. Hay unas barras que tienen como unos cuadritos. Y hasta abajo tiene como una rayita. Y luego empiezan unos cuadritos, como una rejita. Y ahí te das cuenta hasta cuánto tienes de aceite. Si necesitas ponerle aceite porque o estás en tu casa o estás en la carretera y tienes una emergencia. Y forzosamente necesitas ponerle aceite. Bueno, vas a la tienda y te fijas, muy importante, en el tapón que tienes del aceite. Que tiene este simbolito. ¿Ok? Ese simbolito te va a decir que este es donde pones el aceite. Y te va a decir el número del aceite. En mi caso es S-A-E-O-W-20. Entonces tú tienes que fijarte cuál es el que dice tu carro. Y lo que vas a hacer es que lo vas a abrir una vez que tengas el aceite. Y aquí es donde le vas a poner precisamente el aceite. Ya sea que compres un embudo o le pongas con la botella directa así. Pero te recomiendo que le pongas un embudo. Y es súper importante que no entre ni polvo ni basura ahí cuando le estés poniendo el aceite. Porque así no puede amolar el motor. Este símbolo es para ponerle el líquido para los limpiadores. Y bueno, viene siempre así. En este carro viene de este color. Pero no en todos los carros viene de ese color. Obviamente nada más lo abres y le pones el líquido. Hay diferentes tipos de líquido que le puedes poner. Hay unos que son los normales. Otros que, por ejemplo, vas en carretera y ayuda a limpiar los mosquitos. A quitarlos que se te embarra uno y de repente dices. Con ese se lo quitas re bien. O en lugares donde hay nieve, por ejemplo en mi caso. Que ayuda a quitar el hielo. Yo te recomiendo que no le pongas agua. En el peor de los casos ponle. Pero esos líquidos a veces dices, bueno, pues un poquito más caro. Pero ayuda a tu vidrio, ayuda a que se limpie bien y no maltratar tu carro. Otra cosa es el anticongelante. Viene aquí más o menos así. No en todos los carros viene igual. Pero es como más o menos un embote así. Y aquí te dice mínimo y máximo. Y lo puedes checar. Si necesitas ponerle anticongelante. Es muy importante que no lo hagas cuando el carro esté caliente. Ni esté prendido. Nada, nada. Porque en el momento que tú abres esto y el carro está caliente. Sale así súper fuerte. Y te puede quemar. Te puedes lastimar. Así que no lo hagas. No te lo recomiendo. Si te vas con el anticongelante, solo chécalo. ¿Qué anticongelante comprar? Normalmente cuando vas a la tienda. Les dices qué modelo tienes. Y ellos son los que te ayudan a decidir si ese es el que tiene. Y ya te ofrecen todas las opciones de precio. Pero diles el año y el modelo de tu carro. Hay personas que le ponen agua. Pero yo te lo recomiendo que no lo hagas. En un apuro puede ser que lo hagas. Pero te recomiendo no hacerlo porque con el tiempo el motor se oxida. Entonces puede salir más caro por no ponerle algún líquido anticongelante. Y recuerda que el anticongelante es muy importante porque ayuda a mantener el carro en la temperatura óptima de tu carro. Ayuda a que no se caliente de más o a que no se enfrío. Ayuda a calentar el carro cuando lo vas a prender. Bueno chicos, es todo por el momento. Espero que les haya gustado este video. Ahora sí. Estás listo para checar tu carro. Algunos puntos importantes. Si te gustó este video, por favor, compártelo. Regálame un like. Déjame tus comentarios. Y suscríbete a nuestras redes sociales. Yo te explico. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.